Te quedarás aquí hasta que tengas al bebé de Harun. No puedes poner un pie fuera de esta mansión. No escuchaste lo que dijo. La mantienen aquí cautiva, no la dejan salir. Deja, no grites. Esperemos un tiempo. A que tenga al bebé y después nosotros tendremos el poder. El señor Miran me invitó. Bienvenida. Pero no le ha... No le he dicho nada. Y claramente, usted tampoco lo ha hecho. Hoy, Ergai, el dolor de un amor imposible. A las 4 de la tarde, por Telepe.